Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Esta semana he estado un poco desaparecida porque me he ido de peregrinación a Caravaca de la Cruz que está en Murcia, que por cierto, un saludo a todos los murcianos que bien los habéis recibido y la verdad es que cuando llegué a Valencia pensé, madre mía, no tengo vídeo para esta gente, no no sé qué grabar, o sea, no sabía nada y hoy Radesia me ha dado la solución porque hoy ha llamado el cartero a mi puerta un cartero muy majo y me ha llegado este paquete, me ha llegado este pedazo de regalo y he pensado, vale, pues ya está, voy a hacer un unboxing con el pili por cierto, estos días de peregrinación han sido maravillosos hemos ido con un grupo de jóvenes y nos llevaban los cooperadores de la verdad que son unos curas que hay en Valencia y os he escrito la experiencia en mi blog para que la leáis y podáis revivir conmigo todo lo que he estado viviendo estos días que ha sido de verdad maravilloso y al final del vídeo también os voy a hablar un poquito de esto pero nada, cuatro cositas así que nada, vamos a empezar abriendo la caja y se está yendo cada dos por tres y lo que hago para que venga es hacer así porque eso no sé por qué le gusta el ruido y viene el otro día no sé si os acordáis que hice un vídeo de mi pelo un Instagram Stories así con mi peinado a cámara lenta y los de Radesiam lo subieron a su Instagram y la verdad es que yo siempre estoy utilizando productos de Radesiam porque los tengo en el herbolario de al lado de mi casa ¿me estás picando? respeto por favor, respeto bueno, porque es una marca que la tengo en el herbolario de al lado de mi casa y la usaba mucho para la jena y cosas así entonces el otro día se pusieron en contacto conmigo para mandarme productos y esta vez, como tenían un montón de productos nuevos me dijeron, elige un poco los que te gustaría probar ¿no? esto que es una carta para mí y yo pues me metí en la página web y elegí un poco los que me daba mucha curiosidad probar para que el vídeo fuera más emocionante entonces voy a enseñaros lo que me han mandado y luego os haré un vídeo de mi opinión a todos estos productos ¿no? vamos a empezar ¿quieres estar tequito por favor? es que no te comportas a ver, lo primero que me han mandado es esto que me hacía un montón de ilusión y es un agua de azar había un montón de aguas de azar, de no sé qué, de no sé cuántos a mí me llamaba mucho la atención la de azar porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho el olor a jazmín me encanta y esto es un tónico vale, lo voy a abrir huele súper bien mira Piri le da miedo mira Piri que le da miedo Piri, huélelo nada que no se ha ido volando no sé, se ha subido la lámpara bueno, yo no tenía tónico y todo el mundo usaba el tónico porque cuando te desmaquillas cuando te lavas la cara el pH de la piel se altera un poco y el tónico como que devuelve a la piel ese pH adecuado y este dice el agua de azar de Siam aprovecha las cualidades tonificantes del aceite esencial extraído de las flores de naranjo dice que es excelente para pieles secas que lleva extracto de manzanilla ecológico glicerina vegetal y tal y nada, se usa como un tónico después de maquillaje pues con un algodoncito te lo pasas y te deja la piel maravillosa tengo muchísimas ganas de probarlo madre mía, esto también se lo pedí es que me hacía un montón de ilusión porque ahora que es verano ahora que es verano me apetece que el pelo coja reflejos dorados entonces les pedí este shampoo que es un shampoo colorante para cabello rubio y entonces lleva extractos de jena y de manzanilla y huele a verano en serio huele súper bien a ver, es que lo he olido antes todo ha salido disparado Piri, menos mal que no te has manchado que me muero a ver sí, es que huele huele un poco huele a verano huele a frutar me gusta mucho mira, huélelo le dan miedo a estos productos mirad que mono el packaging y esto pues supuestamente nos va a dar reflejos dorados y va a mantener nuestro color rubio obviamente no soy rubia pero algo hará oh, este también me hacía un montón de ilusión probarlo ahora a mí me ha dado mucho por los aceites de ducha bueno, me he dado siempre pero es que Raizia tiene un montón de aceites y este concretamente es de albaricoque entonces a mí me gusta ponerme los aceites cuando estoy en la ducha con la piel mojada ahí me doy un masajito oh, que arco se no para de hablar y se queda la piel súper súper suave y luego te lo enjuagas un poquito con agua es que si me lo pongo después de la ducha como que se queda la piel muy pringosa del aceite y si me lo pongo en la ducha pues se queda suave pero no pringosa dice que aporta los nutrientes naturales que necesitan las pieles delicadas y sensibles dejándolas suaves y sedosas componentes extraídos del hueso de albaricoque que son un alimento para la piel y lleva también aceite de oliva de cultivo ecológico y vitamina E y este lo pone para aplicar por manos cutis cuello y cuerpo ¿vale? y también dice que se puede añadir unas gotas en el agua caliente cuando te lo echas o sea, que genial no contiene ni parabenos ni aceites minerales ni colorantes ni nada o sea, todos son productos naturales ecológicos y sanos para nuestro cuerpo y para el universo y este no tiene aroma no huele a nada simplemente hidrata el pirista aquí en mi rodilla ¿qué haces? que no sales, eh que no sales en el vídeo vale también les pedí jena castaño medio porque este no lo tienen en miel bolario tienen el castaño oscuro el castaño no sé qué el castaño claro pero no el castaño medio que está hecho de índigo jena roja y luego lleva otras cosas que no sé ni lo que son este color si queréis un castaño normal y corriente como el que tengo yo o sea, el mío natural creo que es ideal es que encima estás teniendo tu pelo de castaño cubriendo sus canas o más o menos cubriéndolas y además es que deja un color muy natural súper bueno para el pelo le deja brillante no sé, me parece súper buena opción para teñirse de forma natural y lo recomiendo totalmente y lo último que me han enviado es esto que es una cosa que tenía muchísimas ganas de probar es una cosa es un fruto que se llama amla y esto es lo mismo que la cena el polvo del ingrediente machacado y el amla dicen que ayuda a crecer el pelo que amarrona la mezcla que tiene un montón de propiedades buenas para la piel y para el pelo entonces tenía un montón de ganas de probar el amla se puede usar sola o la puedes mezclar con tu tinta en plan de jena con lo que sea y tiene un montón de propiedades súper chulas ya me informaré y ya os contaré y cuando os cuente la opinión de los productos tened la certeza de que va a ser una opinión real que si no me gusta lo voy a decir porque también creo que son buenas las críticas constructivas para nosotros y también para las marcas entonces os voy a decir tal cual mi opinión y se me acaba la batería ostras que sepáis que mi hermana me ha hecho este pedazo de peinado y es que encima todos estos días que he estado afuera mi hermana me ha mandado como una actualización de cada día Irene hoy no sé qué hoy Piri se ha portado bien hoy mira en Instagram stories y listo esto te lo capturo y me ha enviado también un vídeo de mi hermano y ella por casa o sea súper mona y me acaba de planchar un vestido por voluntad propia me quiere demasiado esta chica de verdad o sea súper maja tengo una hermana que es que no me la merezco vale y en cuanto a la peregrinación ha sido una experiencia increíble de verdad increíble he estado 6 días hemos estado andando cada día 26 kilómetros o sea de verdad ha sido físicamente súper 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 duro pero espiritualmente y con la gente ha sido una pasada o sea no me he reído más hacía años que no me reía tanto todos los días llorando de risa con dolor de la garganta y de barriga de risa del cansancio y de lo bien que me lo he pasado de los amigos que he hecho de la gente súper maja o sea un montón de cariño no sé impactante os lo voy a dejar todo escrito en el blog porque por escrito creo que pensaré mejor lo que voy a decir y voy a expresarme mejor pero de verdad a todos los que habéis venido conmigo a la peregrinación muchísimas gracias y a todos los que lo habéis organizado han sido 6 días espectaculares ha sido de verdad un regalo estoy súper contenta ya venía contenta a la peregrinación porque de verdad estoy pasando un tiempo de mi vida muy feliz pero es que me voy más contenta aún a mi casa o sea estoy aquí y digo es que he sido tan feliz estos días y nada eso que lo leáis y que os haré un vídeo probando todos estos productos y contándoos mi opinión y todo ay se me olvidaba había un chico en la peregrinación que era súper majo bueno él y su novia son amor y cantaba súper súper bien y tiene un grupo de música y yo le he dicho te voy a hacer publicidad porque es que tienen unas canciones preciosas las compone él y su grupo y de verdad es que vale la pena escuchar os voy a dejar aquí un título de una canción que me ha gustado mucho y ya os metéis ahí tienen spotify bueno que le escuchéis que de verdad vale la pena se llama Pablo y su novia Clara y bueno son adorables y nada más espero que os haya encantado este vídeo y que nos veamos en el siguiente os mando energía ánimo y Piri también y os mandamos un beso gigante y que tengáis una semana vamos fantástica y maravillosa un beso gigante adiós un beso gigante un beso gigante un beso gigante